¿Tú quieres rebajar? ¿El arroz rebaja? ¿Cómo así que el arroz rebaja? ¿Cómo así? No, el arroz no rebaja. ¿Tú te tienes un saco de arroz en el hombre? Da para Carrefour. A la doce. ¿Con cuánto tú andas en la cartera? Déjame ver, déjame ver. Enséñame. Yo sé que tú tienes tu moña. O el caco que tú lo tienes así. Es que mi mamá bebió poco ácido fólico conmigo. Yo soy producto de una relación sexual sin protección. Mi madre, gracias a Dios, me dio la oportunidad de llegar al mundo. Mi madre estaba en ovulación y mi papá, tú sabes, la que voy a quitar loco. Capricornio. Mi gente, un gran éxito. La entrevista, el debate de Geto Patel y la Poppy, número uno en tendencia en el país. Gracias por la aceptación y por el flow de la gente. La gente está loca con estos debates, ¿oíste? Normal. Miren que echa el latán, yo le traje a ustedes hoy aquí, ¿verdad? Tranquilo, que todo va a salir bien, vamos a fluir heavy. Hay muchos tigres que me tiraron. Pero pongo un tigre de barrio, es rototén, coge un pop y que tenga lo de él también. Para nosotros ver el lado masculino. Ya vimos el femenino, vamos a ver el lado masculino cómo se manejan las cosas. Recuerden que les dije que no nos vamos a basar solamente en debate religioso, que tuvieron un gran auge, pero esos debates traen muchos problemas. Venimos con uno por ahí que va a ser más picante todavía. Vamos a presentarlo de una vez, porque esto sin muchos rodeos. Tu nombre, dónde vive y todo eso, explicar a la gente. Mi nombre es Anthony Pequero Paredes, conocido en las redes sociales como La Liguita Teteo, el dios del sexo. Yo soy producto de una relación sexual sin protección. Mi madre, gracias a Dios, me dio la oportunidad de llegar al mundo. Mi madre estaba en ovulación y mi papá, tú sabes, la que voy a quitar loco. Yo soy de San Pedro de Macorís, talento de Barrio México en Alca, el pueblo que yo amo. Hay que matarme por el Barrio México y San Pedro. Ya tú sabes, vamos a ver contigo tu nombre presente, dónde tú vienes y todo eso. Mi nombre es Kevin Gómez, vivo en el año de Cáceres y tengo 22 años. 22 años, pero ¿y cuánto tú tienes? 37, pues hijo mío, manito, tú pues hijo mío, llévate de mí. Pero espérate, 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 espérate. Pero te vas para el viejo que yo, loco. Eso es lo que, eso. Tú tienes 22 y tú tienes cuánto? 37, tirando el pleito, feo. Y no se supone que el popi coge menos lucha y se ve más joven. Bueno, está calvo y yo tengo más muñoz que él. No, no, él no está calvo, ¿qué es lo que es eso ahí? Es un problema de calvicie, ¿eh? Más teórico. No, mira, yo estoy pensando realmente a hacerme, implantarme el cabello, de verdad. Te quiero implantar un poco de cabello, te vamos a ayudar con eso. Yo tengo una gente que te van a ayudar, para que esté claro. Cuidado, que por ahí anda seco y que se está muriendo casi, ¿verdad? Pues, cuidado, yo no quiero eso, ¿no? Sé que habla mucho, bueno. Mire, mi gente, como siempre, recuérdense que las entrevistas que yo hago en la calle son vallas orgánicas que me salen a mí, pero para uno poder organizar el debate y que sea consumido para ustedes. Yo tengo preguntas aquí, que así como se las voy a hacer a él, él las va a responder. Vamos a iniciar contigo. ¿Cuál celular tú tienes? Enséñame tu celular. Vamos a iniciar por eso rápido, que eso es evidencia, míralo ahí, de la vaina de la NASA. ¿Qué celular es ese? Un qué? Un iPhone 11. Un iPhone 11. Ay, bobo. Enséñame tú, a ver, el iPhone que tú tienes. Un Remy. Yo ando en esa. Míralo ahí, un Remy, Rulli. Crávala ahí. Ahora, yo por todo lo que tú quieras que yo tengo aquí, la verdadera WhatsApp está aquí. ¿Por qué está aquí? Yo no soy el tigre. Ahí no hay dos fotos. ¿De mujeres? No, aquí sí. El tigre soy yo, para que esté claro. ¿Qué tú opinas de ese celular que tiene con una carie? Es una muela pica. No, bueno, si él le funciona para lo que él quiere, está bien. ¿No entiendes? Yo sé. ¿En qué tú te desplazas? ¿En qué? Yo, tú sabes que uno está arrastrando el bate. Sí. Yo vengo con un proceso, vaina para sola y voy escalando. Yo ando en una guagua Cerebe 2001, que tiene par de picados, pero yo llegué aquí. ¿Cómo así picado? Picao, tú sabes, vaina que hay que darle pintura, vaina par de parcha con par de ferré, porque tú sabes que estas batidas son 20 y pico de años de vida. Mira, ¿y tú frenas como los picas piedras? No, yo freno bien, pero tú sabes que son 20 y pico de años de vida útil. Mira, tú, tú, ¿en qué tú te desplazas? Bueno, yo tengo un Civi, un Civi, tú sabes. ¿Un Civi? Un 2016. ¿2016? Pero está bien. Tú nunca has visto ese año, tú nunca te has montado un vehículo así. Pero para yo llegar ahí, tienes que venir Cano y regálame uno. Nada más hay que trabajar para eso. ¿Trabajar? Tú te lo vas a buscar, tú vas a ver, tú eres famoso, papá. Óyeme, yo tengo cuatro muchachos y una madre enferma. Yo no puedo guardar un peso para nada. Lo mío es distribuir cuartos y resolver, pagar casa, cable, internet. ¿Y tú no crees que tú lo gastas mucho en bebidas los cuartos? Yo no gasto en bebidas, lo que pasa es que yo soy un tipo que si pasa una gente y necesita algo, yo le doy 100 pesos, 200, 300. Pero tú no gastas mucho en bebidas, ¿cómo cuando tú gastas en semanal? No, yo no consumo en bebidas, es que así, es que yo doy, yo lo que doy en los cuartos. Lo poco que me gano, si alguien necesita y tal me alcance, yo le pongo algo, no te voy a hablar mentira. Tú el borrachón dice eso, es que los cuartos los da. ¿Tú sabes cuál es la vaina? Que yo ando con cuartos siempre en la cartera, por eso. ¿Con cuánto tú andas en la cartera? Déjame, déjame ver, enséñame. Yo sé que tú tienes tu moña. ¿Con cuartos tú andas en la cartera? Vamos a ver. 50, 200, 750 pesos. Pero tú ni cartera tienes. ¿Y para qué? Así yo saco los cuartos más rápidos para yo gastarlo. Yo los saco así. ¿Y tú andas sin cédula y sin documentos? Yo ando sin cédula y sin cédula. ¿Y la policía cuándo te para? La policía no me para, yo le doy su cotorra, le paso un químico raro, agárrate de ahí para que saque sangre y me sueltan en banda. ¿Un químico? Claro. Vamos la de eso más para adelante. ¿A qué usted dedica? Explícalo a la gente. A redes sociales. Yo me busco mi cuarto en Facebook y en YouTube. ¿Qué tú haces para buscarte ese dinero? Subí videos. ¿Tú eres chispero? No, no, no. Yo subo videos. Por ejemplo, un video yo agarro, lo edito, le pongo su música y su vaina, lo subo a Facebook, lo subo a YouTube. ¿La última vuelta que tú coronaste en el chispero? No, no, no. Yo me busco mi cuarto ahí, tranquilo. Yo me busco en Facebook en YouTube, tranquilo. ¿En Facebook? ¿A qué tú te dedicas tú? Yo, yo soy peluquero. Sí. Pero peluquero duro. Valvería TNT, somos los sicarios. Y tengo la vitrina más poderosa que tiene la República Dominicana. ¿Cómo así la vitrina más poderosa? Yo soy el que hago los hogares felices de la República Dominicana. Después que yo empecé a vender mis químicos sexuales, mis estimulantes sexuales, mis juguetes sexuales, género los cerraron en San Pedro. No han matado a una mujer, nunca le han dado un golpe. Esa gente están sentados ahí vagueando luego de que yo puse mi vitrina. Ellos me tienen que agradecer. El gobierno debería de apoyarte. A Binader debería de mandarme a buscar y ponerme a mí allá en el teleférico grandote. ¡La liguita! Tenemos aquí el dios de la paz. Para que esté claro, porque gracias a mí no ha pasado nada. ¿Y por qué tú crees que gracias a ti un hombre no ha matado a una mujer? Por lo que yo hago la gente feliz. ¿Pero cómo que tú la haces feliz? Claro. La pareja feliz la hago yo. No pelean, no discuten. Mucho amor, mucho cariño, muchos abrazos. Siempre hay felicidad. Eso es base aquí, Vico. Eso es base a mi vitrina. Para que esté claro. ¿Tú quieres decir que tú estás envenenado? Envenenado que trabajas. Envenenado. Estoy yo ahora mismo. El diablo. Para que el diablo esté claro. ¿Qué tú haces en tu tiempo libre? Vamos a poner cuando tú no estás ni vendiendo químicos ni estás en la barbería. ¿Qué tú haces en tu tiempo libre? Mi tiempo libre está en el grupo que se llama Oficina de Manualidades, alimentando mi conocimiento de lo que es la sexología. Miro juegos de béisbol, le doy seguimiento a los peloteros de grandes ligas, etcétera, etcétera. Mi hobby es bajo perfil. Y me gusta cocinar. Siempre estoy cocinando un sancocho, un rabo, un lambí, bla, bla. ¿Tú sabes cocinar? Es verdad que tú el que tengo ya siempre tienes hambre. ¿Eso es verdad? Sí, porque tú sabes que el hambre es una conduta, bro. En verdad, en verdad, tú sabes que el hambre es necesidad. Mírenle el cuerpo a ese tipo. Ese tipo se le ve que nunca cogió lucha. Buena pierna, muchas pantorrillas, una espaldota, un pechazo. Ese tipo se le ve que se crió con pancakes, de que vaina, de que nutella, de que vaina con fle. Yo no. Lo mío era orgánico en el mercado municipal con mi mamá. Mire, ya ni qué. Mire, Don Pline. Lo que apareciera. Lo que hay, mi papá es panadero y mi mamá una friturera. Me crié comiendo harina. Tú no, pero mira cómo tú estás. No, pues no está tan gordo. ¿Eh? No está tan gordo. No está tan gordo. ¿Eh? ¿Quién es el jumbo? ¿Pero cómo así le quiere el jumbo? Tú no estás viendo esa piel ni esa nalga que parece la calcasa del ingenio de Vega. Pero tú tienes que estar. Tú estás ciego. Tú estás ciego. Dime si tú estás ciego. ¿Qué es lo que parece? ¿Eh? Carrefour. ¿Te lo estás viendo? Yo me voy a curar. Mira, ¿a qué te dedicas tu tiempo libre? ¿Serio, serio? ¿A qué te dedicas? Por ejemplo, a mí me encantan los hoteles. Vamos a suponer el Marrió. El Marrió, sí. El Marrió, de Catalonia. Sí. Pero me encanta el Blue Mall. En la Quinta y en Jarrón Café. O sea, yo... Tú te bebes unos tragos de rombo. Eso es aquí. Eso es aquí. Sí. Te voy a llevar para que tú veas. Ahí van unas mujeres. Vamos a ver. Es una durísima. Uno se... Lo único malo que tú sabes que cualquier disparate cuesta dos mil pesos. ¿Dos mil? Cualquier disparate. Pero con dos mil yo le doy comida al otro hijo mío. Y bebe. Yo voy a decir que en Mall Café. Dique dos mil. ¿Cómo si hago un loco? Con Propecho. Con Pro Tocino. Con Pro Pollo. ¿Quién? Con... Tú gastas dos mil. Dique bebiendo café. Dique en un mall. No. Espérate. 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 Allá se ve el rombo y tú la ves en un restaurante. Eso tiene todo ahí. Sí. Yo nunca he ido eso. Sí. Yo voy para mi malecón. Yo voy para el grajo. Imagínate que tú ves ese mole. Él te lleva. Y hay una popi ahí. Vamos a ver si tú eres un tigre de verdad. ¿Cómo tú la conquistas esa popi para que se vaya contigo inmediatamente? Es que la popi no va... Una popi no va a combinar conmigo. Porque tú sabes que la popi busca un tigre, un perfil tigre de un tipo tigre profesional. Desde que yo le diga que yo le agarro una máquina, va a venir tigre con bobo. ¿Me está entendiendo? ¿En qué tú andas? Yo ando en una guagua vieja. ¿A qué tú te dedicas? ¿A qué tú estudias? Yo estudio. Yo le puedo venir que me la use con treinta y pico años. La neurona mía se fundió. ¿Me entiendes? Yo lo que puedo enamorarla, yo bailo salsa. Tú le metes. ¡Oh! Escúchame, yo bailo de todo también. Yo bailo salsa, se cocina bien. ¿Me entiendes? Y soy un tigre que si me gané dos pesos, para mí me vale chimba, yo dáselo. Yo camino con mi cuarto. El hombre es feo, con la cara de queso como yo. ¿Tiene? ¿Cómo de queso? No tengo cien hoyos. La sosúa me filmó. La luna, la luna. La sosúa anda atrás de mí buscándome cada rato. Ven para que haga una foto. Mira, hablando de los estudios, ¿qué tú estudias? Yo... A mí me filmaron en la pelota y yo dejé la escuela en el tercer bachillerato, ¿verdad? Como me puse en el play, no pude seguir estudiando. Yo dejé la escuela en tercero de bachillerato. Luego cayó el mundo de la barbería. Veis, es técnico profesional en el mundo de la barbería. Yo soy barbero profesional. Gracias a Dios tengo... Esa es mi fuerte. Te hiciste en ese cerquillo como doblado. Fíjate, ¿tú qué te lo hiciste? No, ese cerquillo no está doblado. Ese cerquillo me lo hizo Brian Barber, el mejor del planeta. O es el cargo que tú lo tienes así. Es que mi mamá bebió poco ácido fólico conmigo. Mi mamá bebió poco ácido fólico conmigo. Mi mamá bebió poco ácido fólico porque había pocos recursos. Pero tú no estás viendo que ese tipo está criado. Lo mío fue a Guadiarrón, manito, y te de Malagueta y vaina así para darme todo tamañito. Pero mira ese tipo. ¿Tú ha visto a Donatelo? De la Tortuga Ninja. Míralo ahí. Porque mira foto de Donatelo al lado de él ahí. Mira, ¿qué es tu estudio? Comunicación social. ¿A dónde? En la OIM. ¿En la OIM? En la OIM. ¿Y tú has avanzado ya? Claro. Eso es lo que yo quiero ser comunicador. A él le gusta la comunicación. ¿Qué tú opinas de eso? De lo que él estudia. No, eso está bien. Porque en verdad él tiene que desarrollarse en lo que a él le gusta. A mí me gusta vender mi químico. Es que hay que sacar, sacar. A nivel ya de su relación personal. ¿Tú te has casado? Claro. Yo tengo a mi esposa. No me mire así. Oye, me van a meter un cuchillo por ti. ¿Con la que tú viniste ahí? No, yo ando del pelo. Yo ando bajo por fin. Mira, tú tienes a tu esposa. ¿Cómo conociste a tu esposa? ¿Bajo qué circunstancias? Bueno, yo vivo con Stacy del Ine Eusebio, la Coca-Cola. ¿Qué cosa? ¿Hasta el nombre mencionó? Sí. La Coca-Cola es su apodo. Todo el mundo la conoce. ¿Y por qué le dicen así? Porque la Coca-Cola aditiva es el producto que más yo consumo. La Coca-Cola. La Coca-Cola tiene mucha azúcar. Me pone Hyper. Me pone rápido. Un cuerpo de Coca-Cola. Ahora mismo me metí un Black Bull. Le di a la madre. Tiene un barrigón que para un par de meses. Ella ya está. Ella es un Billy la hora. Va a nacer medio litro en par de días. El medio litro viene por ahí. La mujer tiene un Billy el de Coca-Cola. Sí, porque ella se me puso media, tú sabes, por el embarazo. ¿Cómo fue que tú la conociste a ella? Yo conocí a la Coca-Cola. Yo vivía frente a su casa. Ella veía los mataderos que yo hacía al cien. Entrando y sacando un sinnúmero de loca. El hombre que vive solo puede meter hasta hombres para su casa. Tú puedes meter un chivo. Tú vives solo. Tú no tienes compromiso con nadie. Automáticamente la conozco. He conseguido muchas cosas con ella. He cambiado muchas cosas. Ella se quilla porque yo le llego a las seis, pero que ella tiene que entender. No, pero tú llegas temprano. Si a las seis entonces. Yo le llego a las seis. ¿Tú llegas a las seis? Ayer le llegué a las seis. El domingo también. ¿De la mañana? De la mañana temprano. Me voy a las ocho y llego a las seis. De seis a seis, doce horas. Oye, si él llegara a las tres de la mañana es tarde. Eso no es mucho. Yo debería llegar al otro día. Tres, cuatro días. Dame una historia de borrachera. Que tú, un ejemplo, haya llegado y haya dicho algo. Por ejemplo, una lata que se está promocionando. Una lata. Esa lata. Yo le dije esto a esa mujer. Yo me di una fuma con eso. Que yo... No te voy a hablar mentira. Yo bote el tiempo. Yo bote el tiempo. Esa lata. ¿Y qué pasó? El borroto. Dí que fue lo que tú le dijiste. Dime, dime. Yo le dije, tú estás gorda. Esa barriga no es mía. Ese muchacho que tú tienes ahí en ese vientre no es mía. Tú le dijiste. Tú no vives conmigo. ¿Qué tú haces en mi casa? Vete de mi casa. Pero yo estaba en otro mundo. Eso fue sin querer. Yo estaba en Dubái. Ella sabe que yo la amo. ¿Y qué pasó ahí? ¿Tiene problemas con ella ahora? Yo tengo un par de días durmiendo en el mueble. ¿En el mueble? En el mueble. Dumiendo sopa china. Yo con una sopa china duro un día. Es por fideo. Mira, espérate que la pregunta va para ti ahora. ¿Estás casado? No. ¿Tiene novia? Tampoco. Tampoco. ¿Por qué tú estás soltero? ¿Por qué? Mira lo que pasa. El éxito de un hombre depende de la mujer con la que estás realmente. Oh. Entonces, yo me di cuenta que tú andas enamorando a todas las mujeres que hay. Tú malgastas tu dinero. Cuando tú te quedas en olla, no hay una sola mujer nada más que va a estar en tu casa. O sea, que te va a querer y es tu mamá. ¿Te entiendes? Entonces, para llegar a estar con una mujer, primeramente, tiene que tener la característica. Tiene que ir estudiando y trabajando. Que también quiera progresar. Porque yo ando en eso. Yo perdí mucho dinero atrás de chapeadoras. Que nada más quieren los cuartos. Acá lo chapearon. ¿Entiendes? Hubo una que me quitó 3 becas. Yo gasté 180 mil pesos. ¿Cómo que te quitó 3 becas? Oh. Sucede que ella quería estudiar un curso. Los cursos valían 60 cada uno. Entonces, ella me metió a ella, un primo y la hermana. ¿Entiendes? Ella te metió los primos y la hermana para que tú vayas. Exacto. Y se gastó 180, normal. ¿Tú entiendes? Mira, la última... 180 mil de la tarde. Claro, porque yo le pago su curso. Con 180 mil pesos que él gastó pagando el estudio a la supuesta chapeadora que él dice, a mí me enferman. Porque yo voy a empezar desde dar jabón a Punta Cana, dándole a todo el mundo. Mínimo una sífilis tienen que pegarme. Y no me peguen el sífilis. El diablo. 180 mil juntos. ¿Tú gastaste aquí en el estudio? Con eso yo le doy, manito. Mira. Déjame. Yo me voy a tacar ya la boca. A todo el mundo. Para yo no caer preso. Hombre y todo el mundo. Pero oye, oye que fue lo que me encojona. Que no ejercieron ninguno. ¿Eh? Te usaron. Exacto. Prácticamente. Prácticamente no. La última relación que tú tuviste. ¿Por qué terminó esa relación? Yo creo que tú me seas sincero. Porque estamos ahí a profundidad y hay que evaluar todos los puntos de vista. Pedía mucho dinero. Cada rato tenía un problema. ¿Ella era pop y yo era guaguá? Tú sabes. Normal. Uno bajó para el bajo. Para el bajo mundo. Uno porque se veía bien. Y bueno, la tipa se puede hacer. ¿Esto te veía bien? La tipa. Ah. Yo pensaba que era tú. Pues mi amor está loca. Eso se ve bien. Él se ve bacano. Mira. Ese tipo hay que abrazar a las dos mujeres. Porque es el tipo demasiado grande. Eso es como tú agarrar a la mole de los cuatro fantásticos. Es un bobo. Este te va a poner una copa y la parte. Este es un mutante. Este es el hombre lobo. Es la bestia. De los X-Men. Y la silla de rueda para que busquen al profesor Clark. No hay cosa. Yo voy para allá. Casi me entiendo como que estoy. Y tiene la lente. Tú nada más tienes que rebajar. ¿Tú quieres rebajar? El arroz rebaja. ¿Cómo así que el arroz rebaja? El arroz rebaja. ¿Cómo así? No, el arroz no rebaja. Tú te tienes un saco de arroz en el hombre. Da para acá refugio. A la doce. Mira, para tú viniste a montarle el Pilar Popy. El es mío. Los Popy son míos. Yo los quiero mucho. Pero de lejos. ¿Y por qué de lejos? Los Popy son heavy. Porque tú sabes que son mentalidades diferentes. Su alimentación es diferente. El entorno en el cual. Siempre hablando de tecnología. De las cosas que están actualizadas ahora mismo. Yo no. Yo siempre estaba en el grajo. ¿Me entiendes? Yo no. Yo siempre tienen un papá profesional. Una madre profesional. Hablando de alimentación. Vamos. Hablando de ese tema también de los padres. Toda esa pregunta es tan abarca aquí. Pero hablando de alimentación. Tú te levantas. ¿Qué es lo primero que tú comes? Lo que te gusta comer. Bueno, yo me levanto primeramente. Y el botre de huevo. Una avena. Y agua. ¿Y tú? ¿Y cómo tú vas a sacar sangre así? ¿Cómo tú puedes sacar sangre? Con razón tú no te has podido desarrollar. El hombre tiene que comer. Vainas que lo sostengan. ¿Cómo qué? Oh. Un buen mangú. Salami. Huevo. Un aguacate. ¿Me está entendiendo? Tienes que meterte. A ti. Los gases. ¿Tú vas a la discoteca? Fíjate. No. ¿No te gusta la discoteca? Ok. Al bar que tú vas. Que tú me dijiste. Ahí sí. Ok. Tú te metes al bar. A ti te tiran gases. ¿Te digo de qué? De piña colada. A mí es de longaniza con bohemia. Esos gases. Oye, tengo que ir por un nutrólogo. Me rompen el alma. Los gases que tú has escuchado en discotecas y a los lugares que tú visitas son de vainas piña colada y de cappuccino. Lo mío no. Es pica pollo chino donde joa. Que te rompen. Oye, la macarilla te la queman. Para que te claro. Mira que es lo que pasa con la discoteca. ¿Por qué no me gusta? Sí. ¿Por qué no te gusta? Es que tú no. Si tú vas a invitar a una gente, tú no puedes hablar con esa gente. O sea, la música es boom, 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 boom. ¿A qué tú vas a hablar? Dime. Y yo voy a hablar. Yo voy a ponerme loco. Por eso que yo no quiero saber de ustedes. Si tú quieres hablar, tú le vas para el cementerio escrito alrededor de vos. Por eso que yo lo di para allá. Y deje de tener una tumba a hablar mierda. Claro, porque en verdad dime tú. Tú tienes que ir para un sitio a ponerte loco. Si saliste a beber para tú desacatarte y llegar sin tú saber dónde tú estabas, que te lleve el amigo, tú te pones un tanque de gas en la pierna. ¿Un tanque de gas? ¿Un tanque de gas? Un tanque de gas. Se fue el gas en tu casa. Tú haciendo un tanque de gas un domingo. Yo voy en el carro, papá, porque es el tanque de gas. Oye un carro. Yo me lo tiro en un motoconcho ahí. Y además, si yo me voy en el motor, es un intento contra mí, contra mi caballo. Tú estás loco. Yo me voy en el motor y se me levanto. Me estoy descapotando. Ah, porque tú estás descapotando. Hay un rayo. Yo iba a meter la guagua mía en la cabeza de él, pero... Es un paqueteo que él tiene. No, pero chancealo. Chancealo. Mira, mira, tus padres que trabajan, que son... Explica un poquito. No tiene que decir el nombre. Mi papá trabaja en la Cámara de Diputados. Oye eso. En la Cámara de Diputados. Y tu madre. No te lo puedo decir porque seguramente te entiendes. Ah, no, no, no. Está bien, está bien. Eso es cosa confidencial. Tu madre y tu padre, viejo. Yo soy hijo de Toñito el panadero. El panadero más bacano. Mi papá vende panadero. No te ríes. Te va a pedir que da reír para tirar. No aguanta. Vaya, espérate que tengo una esquina. Estamos en un quinto piso. Yo te tiro. No, no, no. Yo soy hijo de mi padre, vendedor de pan. Más de 40 años vendiendo pan en San Pedro del Macorís. El panadero más bacano de mi papá. La perra de raza, mi madre, la Ceci. La mujer más... Pero ¿cómo así, líder? ¿Cómo tú le dices perra de raza? ¿Por qué tú dices perra de raza a tu madre? Es lo mismo. Un huevero. ¿Qué es un pibu? Una raza bacana. Yo soy de raza, eh. Yo soy hijo de la Ceci. Carmen Cecilia Paredes Díaz, friturera. La que mejor cocina en San Pedro del Macorís y mi mamá. Orgulloso de mi papá. No, tengo que ir allá a comer entonces. No, nosotros metemos manos. Mi mamá friturera y mi papá panadero. ¿Y tú? Peluquero. Peluquero. Gracias a Dios. Orgulloso de mi familia siempre. Mira, ¿tú te casarías con una popi en algún momento? ¿Qué inconvenientes trae o tú entiendes que trae tú convivir en una casa con una popi por la diferencia de cultura? Una popi no va a aguantar el sistema de vida mío. ¿Por qué? Porque yo soy demasiado rural. Yo soy muy hyper, ¿me entiendes? Lo primero es que me gusta sacar sangre porque el hombre se muere dos veces. ¿Cómo así? El hombre se muere dos veces. Tú sabes que nosotros tenemos dos cabezas. ¿Me entiendes? Entonces, es bobo. ¿Cómo así? ¿Se muere una primero? Sí. Ya una persona que tiene 75 años, 80 años. Se murió una bella. Ya se murió. Nada más estamos esperando que se muera para meterle pa'l de veli. Y te reza loco vieja. Que el diablo se lo lleve. Y ya. La mujer que está contigo tiene que aguantar su cuerno, Norman. No, no es cuerno. Porque tú estás consciente. Yo siempre he dicho que aquí hacen falta más cabaret. ¿Por qué? Porque tú sabes que hay una necesidad sexual. Hay hombres que nada más rayados dos cabezas de fósforo. Una sola mujer dura mil años rayando esa fósforo ahí mismo. Y cuando esa mujer le hace un disparate o le dice, yo no puedo seguir viviendo contigo. ¿Por qué? Porque el tipo no demuestra un desarrollo. Ejemplo, tú eres motoconcho. Yo apoyo al motoconcho. Yo apoyo al que trabaja legal. No importa lo que tú hagas. Al mecánico, al albañil, a la albanita. Yo apoyo a ese tipo de personas. Le paga el estudio a una mujer. La hace abogada, la hace médico, etcétera, etcétera. Pero él se queda en la misma esquina. Se queda en el mismo taller. No evoluciona. Ya viene el que es profesional también a dar cotorra. Y la mujer siente por el oído. Es ahí que ya sienten. Se te vira como una media. ¿Y qué es lo que viene ahí? La separación. Entonces viene ese tipo a ponerse bruto. Te pagué los estudios. Te hice profesional. Tú me engañaste. Shup, shup, shup. Lo chapearon con tres proyectos. Puso a tres locas de estudiar. Y les robaron 180. Pero tú no te has tirado. Pero tírate. Mira para ahí abajo. Mira para ahí. No, muchachos. Es más, si yo me tiro, el piso se abre. ¿Cómo se va arriba que ahí tengo? Mira, ¿tú te casarías con una guagua? Depende. Porque amor nos quita conocimiento. Por ejemplo, mira. Si yo veo que la tipa, yo llevo dos meses de relación con ella. Y yo estoy viendo que no me está conviniendo en nada. Puede ser la mujer más buena del mundo, pero no me conviene. Porque yo estoy viendo que la relación va a ningún lado. Yo tumbo eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo perder mi tiempo en una persona así. Porque también yo pierdo el tiempo en ella, pero también pierdo yo mismo. Entonces, cuando quedemos los dos desgranados, yo voy a ver dónde vamos a ir. ¿Entiendes? Entonces, prefiero, si yo en esos dos meses no veo avance nada, lo siento, cariño. Déjame terminar. Mira, con tu trabajo, ¿lo más que tú has visto en un mes? ¿Lo más que yo he visto en un mes? 170. 170 mil pesos. Habla duro, coño. Para ti, con tu trabajo. No digas con lo de tu papá y a tu mamá. No, esos míos. Pero tú estás consciente de que, aunque tú no tengas ninguno, como quieras tú tienes tu cuarto. Porque tienes tu mamá y tu papá que también me dejan. Exacto. Que cualquier cosa, yo le... Ah, otra cosa. Porque yo quedé en olla. Ya. Y la única gente, cuando tú quedes, oye, tu mamá, nada más que va a estar ahí, tu papá. Que tú puedes decir, ah, mira, 105 mil pesos te lo van a dar de una vez. ¿Entiendes? Pero ese es que ganárselo. Por eso es que ese buen hijo. Eso es que ganárselo. Dí que 170. Yo no puedo tener te vaso a poner la mano. Claro. Lo más que tú te has ganado en un mes, ¿cuántos son? Es para pegarme, ¿eh? No, no, porque... Lo más que tú te has ganado en un mes, lo más, lo más que te ha entrado en un mes. Yo tengo problemas financieros. Yo tengo problemas de yo guardar mi cuarto. Yo no saco cálculo de nada. Yo lo que tengo un día a día de yo gastar mínimo, mínimo. De 1.500 a 2.000 pesos para allá diario. Yo nunca he visto esa cantidad de dinero que él dice que 170 mil juntos. Con 170, a Vinader me queda corto. Yo le pego fuego a este país por las 4 kilos. ¿Qué tú haces con 170? Pues yo le pego fuego a este país. Candela por las 4 kilos. ¿Por qué? A mí me van a enfermar, ¿eh? Porque es que yo... Mi mentalidad no es... Mi mentalidad es sacar sangre, hermanito. Mi mentalidad es que yo sé que yo... Tú guardas dinero. Tú ahorras. Sí. El popi puede ahorrar. Depende de una familia. Depende de su madre, su padre. Lo ponen a estudiar. El joseador no. Uno vive de un día a día. Hay que pagar casa. Internet. Desayuno. Comida. Cena. Mantención de muchachos. Tú no tienes hijos. No. Yo estoy sometido por 3. Y viene uno en camino. Y viene uno en camino. Que no estoy sometido a Chepa porque vive conmigo. Desde que para, estoy sometido también. Yo tengo que buscar 12 melones. ¿Verdad? Son 12 millones. No, 12 mil. De mantención. Por eso es roviejo. Pero cuando tú sacas con los chamaquitos, tu gata también. Entonces viene el otro código. Casa. Internet. Cable. Son un par de códigos que tú tienes. Yo nunca he ahorrado un peso. Yo no tengo ni tarjeta de banco ni... Por mí el Popular. El Ecosia Bank. El Banco Reserva. Se puede impar el diablo. Tú no tienes que ahorrar un peso a nadie. ¿Qué diablo voy a ahorrar yo? El pobre no puede ahorrar eso. Eres tú que eres rico. Mira. Tú has ido a un resort. Tú has ido a un resort. A Juan Dolio. A Guayacán. Y a Boca Chica. Y me meto ahí con... En ese tiempo eran 15 pesos un pasaje. Me metí ahí. Me metí ahí. ¿Qué resort de ahí? Yo era camarero en un hotel, cogiendo el otro hotel a Totopopi del diablo. A mí se me encanta. ¿Y qué tú llevabas a Boca Chica cuando ibas a...? ¿Eh? Espagueti pan. Mezclado con arena. O sea que la brisa daña la comida. La brisa daña a todos. ¿Y tú le daba parejo? ¿Eh? ¿Y tú le daba así mismo? Normal, con tú y arena. Mira, ¿cuántos resortes tú has ido? Yo no lo puedo contar realmente. Oye. ¿Son muchos? Son muchos. ¿Puedo contar el IFA? López-San. Dreams. El Dream 2. El Prince. ¿Tú eres socio? El Suscase. A ti el collado debería de buscarte a ti. Y hacerte socio del turismo. El Suscase. Yo creo que se llama así. No sé. Tú has ido a mucho. Mira. ¿Te dan ahora mismo a ti 5 millones de pesos que tú haces con ellos? Lo primero que tú haces. Explótalo. Pero por eso que te vas a quedar pobre todo el tiempo entonces. Es que yo te voy a decir. La gente guarda dinero por la sencilla razón de lo siguiente. Pensando que va a llegar viejo. Y si tú no llegas viejo. No disfrutaste. Para mí las personas que tienen dinero y no lo disfrutan. Como debe de ser. Es un pobre. Es más pobre que yo. Porque yo tengo mil. Y yo me voy a embalar para la barca. Dame pecado dorado. Par de libras. Y voy a hacer una sopa bacana. O dame lambí. O dame camarones. ¿Me entiendes? Este no. Ese lo tiene en la casa. ¿Me entiendes? Yo. Si a mí me dan 5 millones de pesos. Mi mamá tiene que buscar una caja de muertos. Porque yo me voy a volver loco. A mí no me va a parar ni el diablo. Yo me voy a volver loco de remate. ¿Cuánto te dura? 5 millones de pesos. Yo le digo a los tigres allá en la barbería en TNT. Que yo gasto esos cuartos en 15 días. Ellos dicen que es mentira. En 15 días yo les exploto todo. Bro. Te llegan 5 millones de pesos. ¿Qué tú haces con ellos? Primero me tienen inversiones que yo voy a hacer. ¿Las inversiones que tú haces? Sí. Oye, te loco. Tengo que invertir. Yo tengo que invertir. Y tú te vas a morir. Es que está bien. Yo me voy a morir. Tú te vas a morir. Yo me voy a morir. Tú tienes que disfrutar de cremarte gel. Tú tienes que sacar sangre. Yo voy a disfrutar por mi manera. Ah, no. Estoy bebiendo café. Dice, capuchino. Dice, comiendo. Dice, pizza. Dice, dice. Dice, comiendo. Dice, teriyaki. Dice, pechuga de pollo. Es que mira lo que pasa. Yo te tengo hasta odio así. No, no. Ya sea, no. No te digo así. Mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Es que yo no puedo vivir como que la vida se va a acabar mañana. Porque, ajá. Yo me de culo, como te dije. Nadie va a estar ahí para ti. Tú tienes que pensar primero en tu poder invertir para que esas inversiones te paguen los lujos que tú quieres. ¿Entiendes? Por ejemplo, esos cinco millones. Yo agarro. Me quedo un mes en mi casa tranquilo. ¿Cómo se planifica? Por ejemplo, hay plataformas que dan de acuerdo. Por ejemplo, como Goalby también. Invierto en Goalby. También hay otra que se llama Quantum. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que es eso? Yo no sé. Plataformas de inversiones que te pagan tu dinero. Dice, vayan a plataformas de monedas. Dice que no existen. Dice digitales. Exacto. Yo lo voy a gastar. A mí me van a enfermar. Mínimo el SIDA me van a pegar a mí. Oye. Yo le voy a dar a todo el mundo. ¿Qué es lo que tú me vas a dar a mí? Y yo le voy a dar a mis cuartos. Dice un pariguayo. Dice que yo no sé quién es. Dice invertir cuartos. Dice una vaina. Pero espérate. Entre esas cosas también, yo siempre quería hacer cortometrajes. ¿Entiendes? Vamos a poner una empresa de cortometrajes. De películas. De películas. Vaina Alfonso Rodríguez. Exacto. Tú lo conoces a todos. Tú te informamos. Yo conozco a ese viejo viejo. No, no, no. Espérate. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No tiene peluano. Ay, 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 ay. Es una leyenda. Es duro. Yo lo veo quemándole los SIDI a los piratas. Es una leyenda ese hombre. Es duro. Y tiene que ser presidente. Es duro. Si se tiene para presidente, yo lo voy a aportar. Es duro. Es una leyenda. ¿Cuál es la palabra que él dice siempre? La palabra más favorita que él tiene. Yo lo puedo decir aquí. ¿Sabes cuál es la novela? Porque yo lo sigo. Ay, ay, ay. Se venga tan lindo lo poco diciendo una mala expresión. Eh, pero mira. Mira, tú has consumido lo que tú. ¡Nunca! No me gusta. No te puedo decir que no me gusta. Y lo va a decir. No. Te voy a dar una luz bacana. Tú dijiste que no te gusta o sea que la consumiste. No. Yo nunca he utilizado ningún tipo de sustancia prohibida. A mí me gusta mi romo, mi cerveza. ¿Me entiendes? Eso me pone normal. Yo soy rápido sin nada. Imagínate que yo me tirara. Acabo. Enciendo moreno. Me he vuelto loco. Yo tuviera 100 años de cárcel. ¿Tú no quieres saber de lo haitiano? No. Yo tengo pan haitiano. ¿Pero qué es lo que pasa con lo haitiano? Es que son un problema de nosotros. Esos son Duarte, Sánchez y Mella. Lucharon por. Que da pena que hoy en día. Después que esas personas se esforzaron duro. Por la República Dominicana de liberarnos. Y hay que tachar la tanería. Se muda un solo en una casa. Y hay 10. 10, ¿no? 10. Pero 10 chiquitos. 25 mil se mudan. En la casa. Hay buenos y malos. Como boricua bueno. Malos venezolanos. Boricua. Todo. Para ese mundo tiene que haber de todo. Tú no vas a arreglar el mundo. Pero Jesucristo. Jesucristo no pudo con esto. Que Jesucristo vino aquí. Le callen a pedrar. Le di en golpe. Le di en golpe. Le hicieron de todo. Hay misericordia por Dios. Pero. Porque si Dios hubiera sido más pariguayo. Manda un meteorito. Yo estoy loco que caiga un meteorito en la tierra. ¿Y para qué? Esta nación no sirve. ¿Y por qué? Esto no sirve. No hay empatía. Pero tú eres el primero que no sirve. Ojalá me caiga un meteorito en la cabeza ahora mismo. A mí solo. A ti solo. Echa para allá. Echa para allá. No hay empatía. No hay. Loco. Tú no puedes salir aquí, bro. Y caminar normal. Te atracan y vaina. Te quieren quitar cualquier disparate. Te quieren hacer un disparate. Que por eso tú te evitas andar con cadena o algo. Un soldado al carro. Yo no me evito que no tengo cadena porque yo no tengo un maldito peso arriba. Yo quisiera tener ese pecho que tiene él. Yo quisiera tener un par de soga y un par de vainas bacanas en el cocote. Mira, te ponen como presidente a ti mañana. ¿Cuáles son los cambios que tú le harías a la nación? Qué pregunta. Vamos a ver. Papá, es que... ¿Qué cosa tú prohibirías? ¿Qué cosa yo prohibiría? Por ejemplo. Es que ya están hechas. Lo que pasa es que nosotros hacemos desorden. La marihuana, la droga. Nada de eso. Ya yo veo que tú como presidente no vas a servir si le vas a quitar la marihuana a la gente. ¿Qué tú haces? Exacto. ¿Qué te hicieras? Si yo soy presidente de la República Dominicana. Tengo mi batuta, mi esposa al lado. Yo hago lo siguiente. Tiene Coca-Cola al lado, sí. Tengo la Coca-Cola al lado. Lo primero que yo voy a bajar es la canasta familiar. Porque yo entiendo que el pobre que no tiene los recursos económicos para comprar su comida básica. Yo pusiera eso baratico. El gas y la gasolina. Y le bajara la luz. Después de ahí que tú, oye... Es que hay un asunto. Es que hay un asunto. Es que uno no maneja esas informaciones. Pero que yo soy el presidente. Hay que hacer lo que yo diga. Yo soy el toro. Yo soy Abinabel. Hay que hacer lo que yo digo. Si no se van todos para el diablo. El jefe soy yo. ¿Y para qué tú eres presidente? Mira, mira. Pero que ajá. Vamos a suponer. Pero vamos a suponer, espérate. Yo creo pollo. Tú me vas a poner a mi precio, Pablo Pollo. Tú me vas a poner a mi precio. Pero yo te voy a poner alimento barato que tú no lo consumes. Tú no eres el que lo realiza. Yo te voy a poner los impuestos baratos. Aquí el pobre lo que necesita es comida. El huevo no puede estar caro. El pollo, la red, el cerdo, el arroz, la bichuela, el aceite, el gas. Eso es lo que el pobre... Tú no porque tú eres rico. ¿Cuánto? ¿Cuánto no hay libre pollo? ¿Cuánto? ¿Cuánto no hay libre pollo? Tú ni sabes, y de pecho, de red. ¿Tú no sabes? De cerdo. No, yo realmente te digo... Tú no sabes. Tu mamá te hace compras. Coñazo. ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí? ¿Tú no ha hecho una compra nunca? ¿Tú pagas a casa? ¿Qué te digo? ¿Tú pagas a casa de alquiler? No. ¿Pagas a internet? ¿Cable? Es que yo di mi aporte, pero... Vamos a suponer, yo di mi aporte... Yo no tengo que pagar con eso. ¿Cuánto es tu aporte? 30. ¿30 mil? Sí. ¿Qué tú haces con 30 mil? 30 mil tú das para las casas. Pero con 30 mil yo mantengo a los muchachos míos como por siete meses. Pero yo con una cuarta de arroz cocino, muchachos, y dos huevos. Donde comes uno, come en 20. Para que esté claro. Mira, pero tú estás como gordito, tú también comes mucho. Yo me crié. Yo no me crié con leche, pedía. No. Te la dieron. Mi infancia no fue ratona. Dije que yo tuve precariedades. El trote más grande que yo he cogido fue jugar pelota. Y duré dos años filmado. O sea, tu papá y tu mamá han sido unos joceadores que te han tenido humildemente. Pero a mi mamá le falta una teta. Que mi mamá tiene poniéndose quimioterapia desde el 2003 hasta la fecha. Mi mamá es sobreviviente de cáncer. Gracias al Heriberto Peter y a los médicos que atienden a mi mamá. Y mi papá lo que vende pan. Pero yo no me creo que con leche pedía. El COVID me dio cuatro veces y no pudo conmigo. El COVID una mierda. Yo quisiera que volviera de nuevo. No, 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 no. Ojalá venga el Shakiro Lino Lebrón. No, 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 no. El COVID a mí no me hizo nada. Me dio cuatro veces. Y yo estaba así igualito. Opa, o, igualito. ¿Y qué es lo que? No podía contigo el COVID. El COVID me dio cuatro veces y no me hizo nada. Yo no me quería con leche pedía, manito. Yo me quería en un mercado comiendo mondongo, patevaca, entresijo, jocico, tripito. ¿Tú comió tripita? Eso sí, yo lo he probado. Ah, tú eres un COVID. Eh, mira, yo lo he probado. Yo lo he probado, es un día. Mira, eh, eh. ¿Qué es lo más loco que tú has hecho en una noche? ¿En una noche? ¿En una noche? No te puedo decir. Cuéntame una historia de algo, de una loquera que tú hiciste en una noche. ¿Qué fue? Bueno, yo me he bañado a las tres de la mañana en Cuero, en la playa. Me tiré del malecón también. Tengo los videos ahí también, por si acaso. ¿Qué más yo he hecho? Ah, también echando carrera en la pista de Boca Chica, se me levantó el bonete. Se me partió el cristal. Y casi, y iba con mi primo, iba a chocar casi. O sea, me iba a matar prácticamente. Y gracias a Dios que tenía lente puesto. Porque cuando el bonete dio el cristal, los cristalicos me dieron como en los lentes. Y me lo partieron. Así que si yo hubiera tenido estos lentes puestos, fácilmente me sacan los ojos. Ay, mi madre. ¿Qué es lo más loco que tú has hecho en una noche, tú? Lo más loco que yo he hecho en una noche. Vainas bebidas o... ¿Sabes qué la bebida es así? No, 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 de todo, de todo, de todo. Lo más loco que yo he hecho en una noche. Trancarme contra el loco. Y no sabe de mí. Robarme todo, reloj viejo, cuarto que yo tenga encima. No magé, no saqué sangre, no hice nada. O sea, que si no te roban, no te citan la vaina. No, porque tú sabes... Oye, hoy día lo que él estaba haciendo. Echando carrera. Echando carrera, estaba este tipo. En las Américas, echando carrera. Tú le habías visto que se han matado 100 gente ahí. Los papi no tienen droga. Tu mamá no había sido fólico contigo. Oye, que lo que pasa es que el tipo se me paró al lado. Y tenemos nuevos vehículos. ¿No entiendes? Entonces eso dio como adrenalina. ¿No entiendes? Y como que... Acelere. Te gustó. A mí no me gusta la velocidad. Pero yo dije noche, dije un día, dije... Dike Rulli. Yo me he emborrachado feo. Que no sé de mí. Que los panas me tienen que llevar. Orino por adelante, por atrás. Vomito. ¿Cómo así por atrás? ¿Cómo vuelvo un pato cuando estoy borracho? Tira todo ligado. Todo mezclado. Por avante, por todo. Vuelvo loco. No sé de mí. Voto los cuartos. Si ando con el maletín arriba, sexual. Le doy vaina a todo el mundo. Y yo porque siempre ando con mucha gente. Pero si me dejan solo a mí. Yo vendo Taraguago. Vendo barbería. Vendo máquinas. Yo vendo todo. Empeño la casa. ¿Tú celebras cumpleaños? ¿Cómo se celebras cumpleaños? El día de tu cumpleaños. ¿Qué tú haces? Mira, a mí no me gustan las fiestas. Oye, ahora. No, te voy a explicar la verdad. ¿Y para qué estás vivo? Mira lo que pasa. Es que a mí no me gusta mucho las fiestas. A mí me gusta, por ejemplo, que tengas mi mamá, mi papá, mis hermanos, primitos. Y hacemos un sancocho. Y ya tranquilos. Que yo no sienta que es un cumpleaños. Porque a mí nunca me gusta las fiestas. A mí me gusta más la tranquilidad. Realmente. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú opinas de lo que él dice primero? Lo que está sucediendo es que este niño se crió bajo la falda de sus padres. ¿Me entiendes? Tiene una conducta diferente a la mía. El día de mi cumpleaños yo me vuelvo loco. Todo lo que tenga que ver con recursos económicos se va a agatar. Un sancocho, fulano, ¿qué es lo que? Tira un par de rabos. Tira 15 libros de pecho. Tira un mulo de cerdo picado. Vamos un sancocho para el río. Yo me vuelvo loco. Porque es mi fiesta de cumpleaños. Yo espero 300 y pico de días para yo celebrar. Igual está con mi mamá. Pero la mamá mía la veo yo todos los días. El día de tu cumpleaños tú tienes que vuélvete loco. Ojalá y el martillo de torte caiga en la cabeza ese día. Pero vuélvete loco. Vuelvete el diablo. Pero hay gente que está muerto. Él murió su cumpleaños por esa locura. ¿Dónde nosotros estamos? ¿Dónde Capricorn? Mira para atrás. Si tú te caes ahí tú te vas a morir como quieras. ¿O quién tú eres? ¿Donatero? ¿Y la rata Splinter? ¿Dónde estamos? Mira, para ti ¿qué es Dios? Dios, un ser unipotente. Sí. Que uno lo cree en su fe. ¿Que uno qué? O sea, uno cree en un dios. O sea, uno nunca lo ha visto. Pero por eso se le llama fe. ¿Para ti qué es Dios? Ay, mi madre. ¿Qué será lo que vas a pensar? Estoy respirando. Ese verdugo me puso estos dos pulmones. Hay mucha gente que creen y otros que no creen. Si tú no crees, son tus malditos problemas tuyos. Yo no tengo que ver. Yo creo en Dios. Porque tú sabes, te dije ahorita, que mi mamá se ha puesto más de 1.500, 2.000, 3.000 quimioterapia. Y así como hay muchas personas que están luchando por su familia, que tienen un familiar enfermo con cáncer, yo estoy luchando con la mía desde el 2003. A pulmón. Que no es de que cotorra. Mi hermano y yo. ¿Por qué? Porque nosotros somos dos. ¿Verdad? Pero para mí Dios es lo más importante que nosotros tenemos que tener en nuestra mente. Ya si tú quieres creer en el diablo, en San Miguel, en San Fulano, el único santo que sirve es San Caliente. ¿Cuál es? San Caliente. Toma 10.000, te me paga 100 diarios. Hasta los 600 meses. Un San. Un San Caliente. Después todos esos santos, Santa Marta, Santa Fulana, Santa el Diablo, esos santos no sirven ninguno, San Caliente. Yo le doy gracias a Dios que realmente yo no me enfermo, ni mi familia se enferma. O sea, prácticamente... ¿A dónde son las familias de aquí? ¿Por eso mismo? ¿Pero son? O sea... Son mutantes. ¿No te da gripe ni nada? No, nada de eso. ¿Tú nunca te has involucrado con un empeine? ¿Tú sabes lo que es un empeine? ¿Qué es un empeine? Oye, ¿qué es un empeine con un empeine? Un empeine, una rakiña que te sale entre piernas y todo esa vaina, y tú te das mucha uña para dormir un lío, y nunca te ha salido paño en el cuerpo. ¿Qué tú haces para el empeine? ¿Qué tú haces para eso? Nada. Es un entretenimiento para yo racame. ¿Cómo así? Y yo lo voy a matar ese empeine que me da pile gusto. ¿Qué es loco? Espera, 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 espera. Dejamos de imaginar. Lo que un empeine un nació ciego, mira eso, mira, mira. Mira eso tú, madre. El diablo, mira qué perillón. El perillón, no. ¿Qué es eso? El botón de resetear. Hay que resetear. Mira, él tiene una guitarra acá. Capri. Un nació ciego, un acceso. Él tiene una guitarra acá abajo porque el paraí, nada más tocando la guitarra. Mal, porque si a ti te salen, a ti te han salido más amor en los pies. No, nada de eso. ¿Y cicotes, vainas cicotes? No, no, nunca, no. Ay, no. Porque es que mira que es lo que pasa. ¿Qué es de cicotes? ¿Te gusta? Yo siempre he tenido mis cicotes porque yo siempre uso medias que no son de algodón y vainas baratas de 50 pesos que venden los morenos. Tú ves que venden 6 medias por 100 pesos. Yo compro de esas porque hay pocos recursos. No, es que eso depende si tú sudas mucho los pies. ¿No entiendes? Eso depende si tú sudas mucho los pies. ¿Tú no sabes lo que un empeine? No. ¿Y un taco, una espina que te saca con todo y mesa, billar, taco, latiza, el local y todo el mundo? ¿Nunca te ha salido un barro, una vaina? Sí, eso más sale, eso normal. Eso normal. Yo tengo uno ahí, yo tengo uno. Yo tengo uno ahí. ¡Fuerecito! ¡Fuere, ten chingando! ¡Fuerecito! ¡Hijo, con un metro roche, ¿sabes? Mira, mira. Mira eso, mira eso. Vuelta la risa ahí atrás. ¡Fuerecito! ¡Es una mujer casera! ¡Fuerecito! ¡Fuerecito! tú entiendes que tú agarra involucra una mujer y te la lleva un ejemplo para una cabaña para un motel más rápido que él pero cien veces no hay cotorra lo primero que los perfiles son diferentes vamos a depararte para depararte para los perfiles es que yo he visto más tranquilo cuando cuentan esos zapatos 15.000 15 990 estos son 990 mira mira cómo se ven del muñeco pantalón yo debo esta ropa entera para no hablar que mira el pantalón este pantalón me costó como 990 y el poloche cuando cuesta como 700 vamos a poner ese pantalón cuánto cuesta más o menos mil pesos y el polo y el baile la camisa mil pesos también la camisa yo no hay no cuánto cuesta por ahí no papá pero que eso fue un regalo y tranquilo eso no tiene precio mínimo te lo dio bien a ver que tú no queres decir que es un papel phillips a no como si yo compro una casa mira y el tuyo que un invita que me mandó de immanuel de allá afuera cuando ha regalado cuánta vez está desempeñado el método de empeñadera dice de vaina ya la compra venta en cambio tú intentas de peñar claro pero yo he hecho de toca pero yo con el piletro en verdad otra acaba alguna venta yo con el piletro de otra cabo no yo no hago lo malo yo yo tengo yo cometí un error en el 2020 que es un vídeo como barrio blanco parte de agua el diablo ni fulano ni fulano me volví loco y caí preso pagué 50 explícame ese sistema cómo fue cómo fue estamos en diciembre vaina 20 30 de diciembre yo estoy en la barbería y como a la una de la tarde yo hago un vídeo habían unos teteos clandestinos que se estaban haciendo en un barrio muy famoso con mucho talento de barrio de del barrio barrio blanco vamos vamos para el teteo para barrio blanco de agua el diablo vuelto a hogar revolteado vaina privity ni raquel ni fulano mencioné mil gente mencionar el precedente a todo el mundo y me empuñaron como a las siete de la noche porque yo estoy consciente de que en verdad y que te digan cuando te empuñan me empuñaron no a pedir perdón tres días presa y me mandan para el musa a como seguridad ellos tuve que cumplir mis 72 horas y de ahí me mandan para la fiscalía yo firmé tomé documento yo más nunca me mencionaba el presidente me entiende porque tú sabes que fue es el único error ahora tú lo hago pero a mí nadie es mío es lo que tiene que bajar la comida porque yo soy pobre después que haga lo que él quiere se quiere que más de 100 granadas a mí no me importa lo que haga mira vamos a ver tú tienes no hay nadie en tu casa tiene que consignar lo tuyo sin embargo tiene par de pesos el bolsillo cuánto tú crees que tu gata haciendo una comida y que tú harías bueno mira cuánto yo gastaría es que no se necesita porque yo lo que puedo agarrar sencillamente comprar chuleta y comprar plátano y hacer mangú con mangú con chuleta frita no entiendes tú vamos a la real tú sabes lo que es la comida de los cueros nunca te la han hecho con la comida de los cueros arroz con huevo pero bueno no vas a cocinar arroz con huevo y lo creo de pollo después no saben hacer más nada para un cuero le dice cocina me arroz con huevo a mí no me salió plumas mucho huevo a ti el huevo no se pega cada vez que yo veo un tigre que con un palillo tú comiste huevo el huevo no se pega yo quiero yo quiero tener una libra de carne objeto para que se le van a quedar cuatro y para matar una gente hay que ir para la buse hay que ir para la pautesa para matar una gente hay que meter un cuchillo y la mataron mira tú has peleado tú has peleado no a mí no me gusta yo no soy violento yo no soy violento algún pleito que tú tuviste que ha trompado algo no yo yo no me acuerdo yo es muy raro que yo me vea así que involucrado en problemas pero tú nunca son vaginales yo no tengo mi único problema envenenarme no pero tú nunca tú nunca tú nunca peleado nunca peleado heavy va en infancia así como yo estaba con esos menorcitos cosas así pero dije ya adulto es muy raro gracias a dios le doy que donde yo me manejo en san pedro la gente me quiere mucho yo respeto a todo el mundo comparte conmigo vamos a hacer algo con la labia que tú tienes la cotorra te frena un tigre a tracate como solicios a batería la pop y cual cotorra tú le daría para ver si los tigre hay que confirmen a ver si te chance harían por eso con la cotorra que tú le dé dime a mí me atacaron una vez en la otra banda en un pica pollo y no me quitaron me pusieron la pistola en la cabeza eso fue un jueves santo del 2016 17 por ahí y cuando el atracador me dijo a mí tírate al suelo yo no puedo tirarme de lo tenso que yo estaba pensé en mi mamá en los hijos míos él tuvo que empujarme para yo pero tú sabes que tú no sabes cómo va a reaccionar que le guarda un código a los delincuentes ahora que tú tocarte esa tecla le guarda su código a los delincuentes los delincuentes tienen que entender que uno como ser humano tiene que reaccionar entonces te sacan una pistola te encañones para quitarlo es lógico que tú te defiendas entonces yo quieren avaliar pero bárbaro él se está defendiendo de lo de él que lo trabajó exacto quítale el consejo para los delincuentes quítale todo no lo mate ya todo un antisocial lamentablemente para ese mundo tiene que ver de todo pero no lo mate esta cadena se encañonaron quítame toda la cadena pero déjame vivo tengo familia tengo mis hijos tengo todo el mundo me está entendiendo mira entonces es que tú harías te frenan a trascarte que tú harías bueno mira sencillamente y me dicen dame todo así muy un entrego normal porque yo no voy a pelear por cosas materiales lo que te estoy planteando las como si te dicen el culo la vida que toda la mano yo di el culo lamentablemente estamos planteando la situación donde tú tienes que dar una cotorra para salvarte el delincuente si dame una cotorra para ver si yo te puedo echar ansiado si no te voy a quitar los tuyos que tú le dirías a él lo primero mi hermano mira en ese celular yo tengo informaciones de la universidad que si pierdes informaciones no me voy a grabar te entiendes también tengo cosas personales mías que si tú me quitas eso yo mejor prefiero ir al cajero y sacarte a lo que sea por no me quite el celular porque yo tengo informaciones que no la voy a recuperarme nunca y me van a afectar en mi carrera de universidad entiendes qué opinas de eso no su idea está bien ellos y a mí me dicen a mí si yo me voy a la situación de los y tengo demasiado material pornográfico de pira de loca del barrio que yo lo que puedo coger 30 llévate el teléfono dame la memoria lo que tú quieras mira la cartera y prenda vieja lo que tú quieras que se lleve todo porque no voy a dejar que me mate pero yo voy a cuidar mi información exacto mira el problema la información realmente solamente la información que tengo celulares ya casi para terminar una persona que se te diera la oportunidad de tu darle un botón y que se desaparezca del mundo tú lo harías cuál y mi madre no a nadie realmente gracias yo no tengo enemigos gracias yo no tengo enemigos una puede ser famosa pues un presidente que no te gusta pues un dictador del mundo quien sea para manito a no acá el rayo aquí pero para mejor no a mami jordan nota presa vale me ha caído mal eso de ella es que está por esa que hay que bajar porque a mami jordan y que mira como ya habla ella en charca todo el mundo cada vez que dice algo entonces tú daña familia mejor que eso todos y creo entonces creo bien en su casa tranquilo mira como tú la de su familia entretenimiento el problema que eso hace daño entonces ella daña familias entonces hay mucha maquita que la ponen en un altar no yo creo que se va a mami jordan mi hermana no no pueden copiar lo malo a quien tú desaparecería del mundo puede ser famosa no famoso tiene que ser una persona no lo que tú quieres la cuenca que eso no tengo ninguno la pobreza la cuenca lo primero que yo agarrara la pobreza pero si todo el mundo es rico no tan buena no sería más heavy que tú crees que será más divertido el infierno o el cielo el cielo el cielo hay gente santa para abajo romo bebidas cuero de todo porque tú vas al infierno luego de tu partida el amigo tuyo yo lo voy a recordar le guarda químico y el diablo pero nadie sabe imagínate un aplauso un aplauso mi gente si quieren una segunda parte de la madre ahí dale no tranquilo da tu instagram donde la gente se puede te puede buscar y todo eso kevin gómez rayita bajo te ve tu negocio como se llama tu año no me red realmente yo tengo páginas de facebook que yo subo mi continuo ok ok dime tú la tengo que dar toda si la liguita teteo rayita abajo la liguita rayita bajo teteo 8 29 5 8 9 51 19 la liguita sechó tiene este barber shop en instagram los barberos más psicópatas en tnt siguen al loco ahí en tito en todos los lados y los discotequeros de aquí que se pongan para el loco que ahora se echó en discoteca tú sabes para que sepan la gente viene algo por ahí con él donde jessica el estos temas yo no lo tengo aquí la entrevista por el psicópata aquí es un loco con su vaina de su de sus mujeres vende aparatos vende su vaina y vende de todo haciendo para los tigres que están flojos y estos son llamados lo que tú le recomendarías a él que está pop y no sacan sangre es como que como todos los altos movidos dando no nuestro pop y hay que meterle su real en miel hay que ponerle su verdadero retardante sexuales que no te gustan me gustan las mujeres no me gustan los hombres aporte lo que tú quieras que si en este coro que está aquí se tiran un fuego se te para no así no vamos a mujeres incluso cuando que es porque cuando quieras cuando 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 si cuando está haciendo tu necesidad fisiológica tu parte íntima se pone recta sí o no no lo no como yo cagando se puede decir como lleva evacuando voy a ser me va a parar de que bueno al que le gustan los hombres como atención su necesidad se le para bueno gracias a mi gente síganlo en todas las redes sociales y metan manos estamos activos capricornio ya sí 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 o sí sí